Saludos y bienvenidos a este nuevo video de noticias sobre Alchemy Stars. Hoy voy a contarles acerca de los nuevos personajes que se han anunciado para el juego. Hace tiempo en la cuenta de Twitter de Japón habían hecho un post sobre lo que nos esperaba en futuros eventos y nos mostraban una imagen de los futuros personajes que llegarían, donde podíamos ver por ejemplo a Graham y a Rep ya confirmados, pero se mostraban otras siluetas misteriosas alrededor, pues dándonos a entender que más personajes iban a llegar. No nos daban fecha exacta, pero decían estense preparados porque todo esto llegará en próximos eventos. Y bueno, si ustedes pueden ver, pues no se alcanzan a ver muy a detalle los personajes, pero bueno, nos dan una idea de qué tipo de personajes van a llegar al juego. Ahora, se han hecho oficial ya tres nuevos personajes que van a llegar la próxima semana y se los voy a mostrar a continuación. El primero de ellos es Tweedy, que es de la facción independiente y es un miembro de la Unión Courier a cargo de las entregas de Northland. Es un mensajero enérgico y algo torpe. Su apariencia y acento único lo hacen parecer linda e inocente. Y bueno, este es el arte del personaje. Se ve interesante. Personaje muy simpático. Parecería ser un aurorien de tipo agua, por lo que aparenta. Pero bueno, hay que esperar más información para ver qué tipo de clase es, cuáles son sus habilidades y todo ello. El siguiente personaje es Naroxel, que también es de la filiación independiente y también es miembro de la Unión Courier. Está encargado de las entregas en Lumópolis. Es elegante y serena. Posee un poder misterioso que le permite comunicarse con las plantas y con los animales. Y bueno, aquí ya están viendo también el arte del personaje. Igual, o sea, como la mayoría de los diseños que tiene el juego, ¿no? Es un personaje interesante. Habrá que ver de qué tipo de clase va a ser, si soporte, convertidor. Y bueno, el siguiente y último personaje anunciado es Paloma, que ella es de la filiación True Order. Y ella va a ser un personaje rebelde y racional. Ella está decidida en exponer todas las hipocresías de Lumópolis. Ok, o sea, que va a ser un personaje tal vez interesante para el progreso de la historia. Y bueno, estos fueron los tres personajes anunciados ya en la mayoría de las redes sociales, Twitter, Facebook, creo que también Instagram. Sin embargo, hay otro ahí, un detalle por ahí que se postearon en las redes sociales. Y es que aparentemente hubo un pequeño leak de uno de los usuarios de Twitter, donde nos muestra la tercera ascensión de Paloma, que es esta que están viendo a continuación. Esto no es información oficial todavía. Podría ser fake, podría ser que alguien ilustró a Paloma de una manera pues muy particular y muy bien hecha, porque realmente se adapta al estilo del juego. Pero si es cierto este leak, entonces la información que viene también va a ser interesante porque ya también se postearon las habilidades que podría tener Paloma. Y se las voy a leer a continuación. Se supone que en su habilidad activa ella va a seleccionar una casilla en el juego y esta casilla se va a seleccionar como centro y tenemos que decidir a qué dirección se van a extendir sus enredaderas, que van a infligir un 250 de daño en un rango de hasta 5 casillas y las primeras dos casillas delanteras serán serán del tipo mejoradas. Ok. Luego su combo en cadena tendría un combo de 4 que causaría 165% de daño a dos enemigos cercanos. Luego su combo de 8 sería del 180% a tres enemigos y en su combo de 11 sería de 195% a cuatro enemigos cercanos. Ok. Luego en lo que sería su habilidad de equipo dice que cada vez que ella atraviesa una de las casillas mejoradas obtiene una acumulación de marca de púas y cada acumulación le aumenta el daño en cadena en un 4% y puede retener el 50% de las acumulaciones al final de la ronda. Eso es en el nivel 1. En el nivel 10 ella acumularía el daño en un 10% y retendría el 50% de la acumulación al final de la ronda ¿no? El leak también nos dice que está expresado por Yuki Takada o sea la voz del personaje y que el banner sería del 20 de octubre de 2021 hasta el 10 de noviembre de 2021. Lo que cual tendría mucha lógica porque la actualización del juego sería el próximo miércoles que cae el 20 de octubre y si todo sale cierto pues estas serían las habilidades de Paloma ¿no? No estuve buscando si había más leak de los otros personajes no encontré nada entonces hay que tomar esta información con un poquito así de reserva podrían ser rumores podrían cambiar este al final incluso podría ser información de fases beta del juego y aparte lo que no concuerda mucho es el lo que pasa es que el arte principal del juego que nos muestran es que ella parecería ser un aurorian de tipo fuego ¿no? Pero el leak nos dice que va a ser un aurorian de tipo bosque y sería su subatributo agua pues ahí está extraño y que sería un aurorian de tipo sniper entonces o sea el sniper la característica de sus habilidades junto con el sniper si encajarían por el hecho de que pueda atacar a tantos enemigos cercanos el elemento es lo que todavía ahí me causa así como que como que algo extraño pero bueno yo creo que ahora sí que cuando liberen toda toda la actualización del juego el próximo 20 de octubre que yo creo que si va a ser la fecha porque también por esas fechas yo creo que ya se acaba también el evento Duden Darkfire y bueno esta es toda la información espero les haya gustado esta pequeña nueva sección que estoy inaugurando y díganme ustedes lanzarían por estos personajes van a ir por uno por ellos les gustó el diseño tienen suficientes invocaciones para poder ir por alguno de estos personajes o van a tener que ahorrar ahí díganme en sus comentarios y de mi parte es posible que yo si intenté ir por Paloma el diseño me gusta mucho es la clásica trampa waifu que nos va a hacer tirar tal vez por ella nada más por el diseño y si es muy buena en el juego pues todavía más si se mete al meta pero bueno no ahí espero sus comentarios y sin más por el momento les deseo buen día buenas noches y que se encuentre bien nos vemos en el próximo video hasta luego